Tientos del viento Que al silbar en sus cristales El empeño de un besamiento Con las bocas más brutales La calle está sola Sin una farola Y la marluada El aire va y viene Clavando en sus sienes Una puñal Las palabritas Que te digo esta tarde No son centrañas Más que Palabritas Que son las mismas Que repites cobarde Tanto a las feas Como a las bonitas Recuerda Recuerda Morena Que su juramento Como está hecho De polvito Y arena Y arena Y arena Y arena Y arena Se lo ha llenado Y... Tiento del viento, del viento, que creyó de tal manera Que imagino que da cuentos, lo que aquel hombre dijera La calle está sola, sin una farola, sin una brega Aquel mozo bueno dejó su terreno, fue siempre amada Las palabritas que te dijo esa tarde, no son centrañas más que Palabritas que son las mismas que repite, cobarde Tanto a la fea, o a la bonita, recuerda morena Que su juramento, como está hecho de polvito y arena Por vito y arena, cielo y cielo ahí Por vito el viento Muchísimas gracias Gracias Aplausos Aplausos